Encontré que la realidad y el tema del amor en la edad que tienen Gilberto y Laura, que es la vida de los adultos, un amor maduro, se me ocurrió entregarles una reflexión sobre los nuevos significados del amor, que sirvan para todos, que los nutran a todos y que den alegría y solidez a esta aceleración. Tenemos una herencia cultural acerca del amor, que partió de un modelo muy popular y muy mitológico, que era el modelo de la carencia o del déficit. Se decía que el ser humano, el hombre y la mujer, se buscaban el uno al otro porque eran la media naranja. No eran seres completos, eran mitades. Y esta herencia cultural ha traído muchos errores para el matrimonio, para la pareja, para la vida humana, porque nos considerábamos motivados por el déficit, por la carencia y no por la abundancia. Y hoy, las nuevas teorías del amor, las más saludables, son aquellas que parten de que los seres humanos en sí, individualmente, somos completos, somos enteros, no somos mitades, ni medias naranjas. Por tanto, el amor no se mueve desde la carencia, ni desde la miseria, ni desde la pobreza, sino desde la abundancia. Por eso es regalo. Y los seres humanos somos regalos la presencia del uno para con el otro. Y no esperamos ser mi carga, ni ser cargados por el otro con nuestros déficits y que el otro sea el responsable de mi felicidad. Yo tengo que resolver la existencia feliz de mí mismo y compartirla. Y en estos momentos, se me ocurrió traerles y traernos un cuento que a mí siempre me ha orientado e iluminado muchísimo en mi vida y en mi trabajo. El autor es Ravindranath Tabor, un literato y poeta hindú que me parece magistral este cuento para hablar del amor desde la óptica de la abundancia. Dice que había una vez en esas ciudades populosas de la India, un mendino, que un día le fue especialmente mal en su mendicidad. Y estaba muy frustrado al acordecer en una de las esquinas de una casa. Y vi a lo lejos del crepúsculo un carruaje muy brillante. Era la carroza del rey y pensó, si es el rey, ya salí de pobre. Porque se va con miserar de mí, me va a ver tan desgraciado, tan arapiento, tan mugroso, tan pobre, que el rey me va a dar oro. Y ya, ya la hice, ya me tocó la lotería. Efectivamente, saliendo de la ensoñación, se acerca al carruaje donde estaba el mendigo y era el carruaje real. Y cuál fue la sorpresa del mendigo, que el carruaje se detiene en su presencia, se abre una portezuela, se tiende una combra y sale el rey y se pone de rodillas delante del mendigo con la mano extendida así. Y le dijo, oye, ¿me puedes dar algo de lo que tengas? Totalmente confuso. Y atorondrado, este mendigo, estaba cavilando en su interior y dice, ¿cómo yo, el pobre, te tengo que dar a ti que lo tienes todo? ¿Cómo es posible? ¿No serás reyes? ¿Que tú me des a mí? En esta especulación interna, atorondrado saca de su morralito un granito de trigo. Se lo deposita en la palma de la mano del rey, el rey hace una caravana de agradecimiento, cierra la palma de la mano y se va. Totalmente frustrado, desconcertado, se regresa a su jacal por la noche y a la hora de prender la vela en su mesita y vaciar el costarito de trigo y a las limones que había recaudado ese día, encuentra un granito de oro. Y saben, una de las versiones del cuento decía, hay otras, que se oía en el ambiente una gran protesta, reclamo, de ese mendigo golpeándose la cabeza diciendo, ¿por qué no le di todo al rey? Todo interno al costarito. Yo hubiera añadido, ¿y por qué no todo tú también? Es una respuesta que se la dirijo a todos ustedes, para que se puedan contestar en su interior. Yo le voy a dar la mía, que me ha hecho mucha luz en mi vida. Este pobre no era desgraciado porque era pobre económicamente hablando. Era más pobre por los pensamientos que tenía acerca de su existencia de pobre. ¿Se acuerdan del rollo que traía en la cabeza? Si el rey que trae oro y me ve a mí que soy pobre, me va a dar. Este era el pensamiento desgraciado. La vida en sí no es desgracia. Los pensamientos acerca de la vida sí son desgraciados. Cuando este pobre se hubiera desprogramado de su cabeza la idea de que el pobre no sólo está hecho para recibir, sino para dar, sí le hubiera dado todo al rey. Pero el gran impedimento para no darle todo el costal al rey fue que era desgraciado. Es decir, que no estaba hecho para dar, sino para recibir nada más. Por eso, queridos amigos, en esta noche el mensaje de este cuento es que no hemos nacido tan discapacitados, ni tan pobres, que no podamos regalarnos unos a otros. Gracias. Buenas noches.